¡Y batearlos! ¡Batearlos! ¡Batearlos a todos en Rock and Roll! ¡Batearlos! 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 El vostre lloc serà el Marula Café, on anem a fer una reproducció distanciada de la ve, una reproducció dantesca letrada de la ve. Sí, es hora de decidir-vos. Es hora de deixar enrere la por y comenzar a hacer por. Es hora... ¡Libre! ¡Libre, campo! ¡Sí, señor! Veig que a poc a poc la penya va a agafar. Es Rock and Rolls! ¡Rock and jeden Halloween cũng頓ía! ¡Rock and요 nie vous a enormous basis! ¡Rock and roll! ¡Gracias por ver!